Son las 7 y 4 y sabe que el 21 de noviembre vence el plazo para los alumnos que postulen por primera vez a las becas y a los créditos del Estado. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Alejandra Contreras, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa y vamos a revisar estos detalles junto a Cátira Ibañez que está en terreno. Cátira, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Franco? Muy buen día. Lo decían ustedes, queda poco plazo o el plazo más bien se acorta para poder postular los beneficios que entrega el Estado, principalmente para los alumnos que van a ingresar por primera vez a la universidad. El proceso ha estado lento de momento, pero vamos a analizar y dar todos los tips para que los tengan en cuenta entonces los estudiantes. Junto a Alejandra Contreras, lo decía Fiatú, directora ejecutiva de la Comisión Ingresa que ya está con nosotros esta mañana. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Alejandra, bueno, contemos, estamos en un proceso que hace un llamado principalmente para los alumnos de primer año. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder postular estos beneficios? Bueno, precisamente hasta el día 21 de noviembre tenemos abierto el plazo para la postulación a todas las ayudas estudiantiles para el próximo año. Para hacerlo, los jóvenes tienen que ingresar a la página web becasycreditos.cl y en ella van a encontrar el formulario postulación, que es el tradicional que hemos usado todos los años. Este año tiene algunos ajustes, por ejemplo, van a encontrar información que ya está incorporada en el formulario y que es perteneciente a ellos y a su grupo familiar, que van a tener que revisar y chequear, cambiar, modificar en lo que sea pertinente, pero que les va a facilitar bastante la completación de todos sus antecedentes. Una vez que completan ese formulario, sobre todo con los antecedentes socioeconómicos de su familia, deben enviarlo y quedarse tranquilos porque nosotros hacemos el resto del trabajo al hacer el proceso de asignación. Alejandra, esta postulación se debe hacer independiente de la circunstancia en la que están, porque hay algunos colegios que están con el año un tanto irregular. Hay colegios que están en toma, hay alumnos que no están en clase, hay algunos que están adheridos al plan del gobierno para recuperar el año escolar. ¿Qué pasa con este transmite? ¿Se hace independiente de la situación en la que está el alumno? Efectivamente, es muy importante que todos los jóvenes realicen este proceso, como tú bien dices, independiente de la situación en que estén, porque finalmente la concreción del beneficio va a depender de que ellos logren terminar su año escolar, den una PCU adecuada, tengan un buen puntaje, pero entre tanto todo eso pase, el plazo de postulación es este, por tanto es importante que ellos completen el formulario y después en el camino veremos cuando vamos cerrando los procesos con los distintos grupos de alumnos, pero no vamos a tener otro periodo excepcional de postulación, independiente de que podamos tener procesos de asignación divididos, dependiendo de grupos de estudiantes, etc., ajustarnos a las circunstancias de los jóvenes, pero el proceso de postulación masivo para que ellos accedan a los beneficios es este, y no le pedimos resultados académicos, esto es solamente socioeconómico, por eso no importa que no hayan terminado su año académico, tienen que completar este formulario y después vamos a buscar la información académica a través de justamente el Ministerio de Educación, el DEMRE para el tema PCU, entonces ellos no tienen que preocuparse de la parte académica. ¿Cuántos alumnos se van a ver beneficiados, Alejandra, y pueden ser alumnos de cualquier índole, si quieren tanto ingresar a una universidad privada como pública, o en instituto, o a un centro de formación técnica? Sí, es súper importante recordar que al menos el crédito con garantía del Estado, que es el que administra la Comisión Ingresa, permite acceder a estudios en todo tipo de instituciones, es decir, acá tenemos centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades tanto públicas como privadas, con la única condición que estén acreditadas, por tanto es importante que los jóvenes chequeen en nuestra página web, que es ingresa.cl, cuál es el listado de instituciones, pero nosotros ya tenemos más de 80 instituciones participando en el sistema, por tanto tienen una amplia gama de entidades en las cuales ellos pueden elegir para poder estudiar. Por el lado de los estudiantes, los únicos requisitos son tener una nota 5.3 en el colegio, promedio de enseñanza media, o en su defecto alcanzar un puntaje mínimo de 475 puntos en la PSU en promedio entre lenguaje y matemática. Con cualquiera de esos dos requisitos ellos pueden acceder a este crédito, y en el caso de las becas del Ministerio de Educación y el crédito solidario, bueno, ahí hay algunos requisitos adicionales de puntaje y notas que ellos pueden mirar en la página web del ministerio, o en las propiamente becas y créditos.cl, donde van a encontrar toda la información. Esto es para, en este caso, solo para alumnos que van a postular a primer año, no solo los que vienen, digamos, de la promoción directa de la enseñanza media, sino que cualquier alumno que vaya por primera vez a ingresar a la educación superior. Exactamente, la distinción que nosotros hacemos tiene que ver justamente con el acceso, independiente de cuando ellos hayan salido del colegio, esto no les exige estar ahora en cuarto medio, sino que puede ser una persona adulta incluso que quiere acceder a la educación superior, o que quiere completar su estudio, pasar de lo técnico a lo universitario, por ejemplo, no importa la edad, no importa el año de ingreso de la enseñanza media, lo importante es que estén accediendo en el 2012. Los estudiantes que ya están en la educación superior, o sea, que están cursando estudios y no tienen el crédito, eso es importante, tuvieron un periodo de postulación en octubre, ¿ya? Si algún alumno no postuló en octubre, está en la educación superior, necesita este beneficio, tiene que estar atento a la información porque es posible que, si como vamos un poquito lento con la postulación, podamos tener algún periodo excepcional al final, pero eso es todavía algo eventual, entonces van a tener que estar atentos. Pero lo importante es que en este periodo postulen los que van a acceder por primera vez, independiente de la situación de origen, digamos, de ellos en términos de enseñanza media. Perfecto, muchas gracias Alejandra, quiero agradecerte por estar esta mañana con nosotros, independiente de la situación de origen, independiente además de la condición en la que está el alumno, hablábamos de las tomas, clases suspendidas, alumnos que no han podido terminar el año escolar de la manera más óptima y la página es, la reiteramos, www.becasicreditos.cl, está toda la información y hasta el 21 de noviembre se pueden hacer entonces las postulaciones para los beneficios que atreve el Estado para poder estudiar en la educación superior. Carlos Carola. Perfecto, Katy, muchas gracias. Buenos días.